Cerca de 20 productores de flores originarios de Cajones y Ciénaga del Pedregal acudieron a Presidencia Municipal para pedir apoyo ante la pérdida de sus ganancias debido a la suspensión del Día de las Flores por la contingencia del coronavirus. Los floricultores aseguran que perderían hasta un millón de pesos. Claudio Gilberto Ortega Guerrero, de la Comunidad de Cajones, señaló que perdería una hectárea de siembra y aseguró que no hubo acercamiento por parte de la Administración Municipal para informarles la suspensión de la festividad. Necesitamos un incentivo para seguir trabajando, es que se perdió todo ahí lo que se invirtió. Para esta, se invierte más o menos por mitad, vamos a poner hectárea, ponle 50 mil pesos de inversión. ¿Y cuántos hectáreas tienen de pérdida? Por lo menos una cada uno, cada de todos los productores de flores. La mañana de este martes, Gustavo Buch, director de fiscalización, recibió a los agricultores y les pidió una lista de los afectados. Entonces ahorita lo que le estamos pidiendo es que nos digan quiénes, si son productores, si son revendedores, si son vendedores ya del Día de las Flores, para buscar esquemas de venta que no nos afecte tanto en su economía. Nosotros tenemos a los vendedores del Día de las Flores, a los productores y a los revendedores no los tenemos envadanados, porque obviamente no tienen permiso de comercialización en vía pública. Entonces queremos saber quiénes producen, quiénes revenden y quiénes venden el Día de las Flores, y buscar los esquemas para que ellos venden. En Cajones, El Laurel y Cuevas, hay muchas familias que se dedican a la cosecha de flores. En Cuevas, los ingresos de cinco familias dependen de esta actividad. Según los productores, sus sembradíos ya estaban apalabrados con templos y otras instituciones. Algunos se vieron obligados a ofertar sus flores a través de flores.